Bueno, te preguntarás qué es esto, ¿verdad, María? Sí, me lo pregunto. ¿Qué dice alguna vez y nunca? Bueno, este juego se llama Yo Nunca, ¿ok? Y te voy a hacer una serie de preguntas. Lo único que tienes que hacer es, pues, ser sincera. Ok, va. Mira, el detector de mentiras es el público. Está ahí abajo. Ok, ustedes juzguen, ¿ah? Ahí va, vamos a empezar con la primera. Ok, yo nunca he revisado el celular de mi pareja sin que lo sepa. La verdad, sí, alguna vez. ¿Alguna vez? Ya no lo hago porque, como bien dicen por ahí, no busques lo que sabes que puedes encontrar. Entonces, el que busque encuentre, puede encontrar. Muy bien, muy bien. Yo nunca me he unido al Mile High Club, el club de la milla de altura. Ahora sí, no sé cuál es ese club. Pues, no. No, no, estoy, ahora sí que me declaro totalmente fuera de conocimiento. Eso indica que ella es bien inocente. Significa que si te has unido al equipo, al club de los que les gusta tener fantasías y realizar sus fantasías en un avión o en un barco. Bueno, tengo mis fantasías y he llevado unas a cabo, pero no sabía que ese era el club. Entonces, sí, entonces sí es. Sí, alguna vez. Yo nunca. Ok, muy bien. Yo nunca me he enamorado de una actriz, actor de reparto o tu protagonista. Pues yo no, porque no. En serio, sí te has enamorado, ¿no? Una vez, nada más, sí. ¿De qué, de qué ha cantado? No puedo decir, no, pero sí. O sea, ¿era muy guapo? Muy. ¿Muy guapo? Sí, muy guapo. ¿Y qué pasó? Aparte hacíamos una obra de teatro, entonces fue un proceso largo y bonito. Y claro, por ahí ya van a saber lo que pasó. Y es fácil enamorarse, ¿no? Porque es que comparten clínica, besitos. Pues a veces pasa, a veces no, y en esta ocasión pasó, pues los dos estábamos solteros y sucedió. ¿Y duró la relación? Duró, duró un ratito, sí. Ahorita ya no, no estamos, pero sí duró. Bueno, entonces sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Es posible, sí. Ok. Yo nunca he sido arrestado. Ah, eso sí. O multado. Eso sí, nunca. Yo nunca he sexteado. ¡Wow! Me estoy siendo honesta. Sí. La verdad es que sí, bueno, oye, cuando uno está lejos y luego falta mucho para verte, pues algo, la tecnología tiene que ayudar. Oye, me encanta, me encanta tu vestido. Me gustaría que la gente vieran cómo está vestida. Muy bonito proyecto. Platícame un poquito, cuéntame, ¿te divertiste? Tiene un mensaje en particular muy importante para la gente, especialmente en México y en Estados Unidos, ¿no? Porque a veces hemos sido víctimas de ello. Totalmente. Mira, el desconocido en esta segunda temporada abre la puerta a nuevos personajes muy importantes que van a venir a darle un toque muy interesante en la vida del cholo Adrián, el protagonista, que lo interpreta mi compañero Guillermo Iván. Yo me uno con el personaje de la Coti, Constanza Román García, y venimos a hacerle un poquito la vida difícil al cholo, ¿no? O sea, que tú eres la mala, la villana. Pues, por así decir, ¿no? Es como normalmente podríamos catalogar a estas personas, pero la Coti es mucho más que eso. La Coti es una mujer de negocios, es una mujer inteligente, es una mujer con muy buen gusto para vestirse ahorita que te tienes de mi vestuario. Pues sí, es muy buen gusto. Ella es una mujer que aunque es del narco, se mueve en el negocio del narco, tiene una imagen muy alejada del estereotipo de la mujer como adorno de los narcotraficantes. No exacerba su poder en su cuerpo ni en su imagen, sino en su capacidad de inteligencia de dirigir un cartel, ¿no? Tiene un hermano, Aquiles, que lo interpreta a mi querido Luis Fernando Peña, y ahí vamos a ver el lado maternal también de la Coti, en un universo donde pareciera que es imposible y realizarte, o no imposible, duro y sacrificado, tener hijos y te lo puedes cuestionar o no. Vivir en un tema tan violento como puede ser narcotráfico, son temas que se tocan en esta segunda temporada. Hablamos mucho de la mujer en distintos universos y creo que esa es una de las partes donde van a conectar muchas espectadoras y espectadores con nosotros. Y para terminar, porque ya tenemos que cortar, ¿en qué te pareces más a María Félix? Ay. ¿De qué partes? Y dirías, pues, ¿quién eres? Bueno, María del Cácero en Félix, soy sobrinanita de María Félix, y bueno, un punto de encuentro que puedo tener con ella, creo que es, soy muy terca, hasta que logro lo que quiero, desisto. ¿No? Y la ceja. Y la ceja de pronto se va. Pero sí, eso sobre todo, creo que María era una mujer con mucho carácter, con mucho rojo, y por ahí creo que me puedo encontrar con ella. Que sacaste esas armas a tomar, ¿no? Pues sí. Ese carácter de armas a tomar. La verdad es que sí, pues, mira, ya nada más dedicarme a esta carrera en un universo donde yo soy de Sonora, entonces tuve que, digamos, como muchos de mis compañeros, lidiar con muchas guerras personales, y bueno, aquí seguimos caminando, y feliz de promocionar, pues, ahora este gran personaje, que además tiene un carácter muy, muy Félix también, la Coti, por ahí lo van a ver. Bueno, pues, invita a que el público no se lo pierda. Ay, así es. El 17 de marzo estrenamos por cine latino la segunda temporada de El Desconocido. María del Carmen Félix los invita a que conozcan a la Coti y todo su poder. No se lo pierdan. Oye, y seguimos jugando, ¿no? Vamos a seguir jugando, sí, pues, a ver qué. ¿Lista? Ay, pero me das miedo con tus preguntas. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti. Qué linda eres. No olvides suscribirte y botar la campana para recibir notificaciones. Y no olvides suscribirte a mi canal y oprime esa campanita para recibir notificaciones. ¡Hasta la próxima!